Muy buenas noches, bienvenidos un día más a UCAM TV. En el programa de hoy les acercamos las últimas noticias de la Universidad Católica de Murcia. Esta semana ha estado marcada por el premio que ha recibido la incubadora de alta tecnología, el Hi-Tech, por su apuesta por el emprendimiento. También hablaremos del debate que los alumnos de la UCAM han llevado a cabo sobre redes sociales y les contaremos quiénes han sido los ganadores de las Olimpiadas Científicas en Cartagena. Comenzamos. Empresas y estudiantes estrechan lazos en la UCAM. En el claustro del monasterio de los Jerónimos se instalaron casi 40 stands de empresas líderes para tratar de acercar a la comunidad universitaria los perfiles que a día de hoy están demandando las empresas. La UCAM acerca a sus estudiantes en empresas nacionales e internacionales para impulsar el empleo. Casi 40 stands colaboran en la semana de orientación, empleo y posgrado de la Católica para que los alumnos conozcan de primera mano los puestos que demandan las empresas, jornadas marcadas por tres aspectos fundamentales. La orientación al estudiante, cómo son el empleo y cómo son los posgrados o la formación continuada que tiene que recibir o que debe ofrecer la universidad. Felicitarles porque consigue aquí poner en contacto el talento que hay en esta universidad, que es mucho, con las empresas. Con el objetivo de acercar el mundo académico al laboral y crear empleo. Los representantes de las empresas han sido los encargados de recibir los currículums de todos aquellos interesados en formar parte de los procesos de selección. Al final en la universidad es beneficioso que hay una interacción también con el mundo empresarial y que al final todos vamos a seguir ganando. Es un win-win para todos, yo comprendo. Conocer todos los perfiles que en este caso salen de esta universidad con el objetivo final de generar una relación recíproca, de beber del talento, como bien han dicho antes, que tiene esta universidad. Y también, por supuesto, traemos nuestros vacantes y demás un poco para expresar los perfiles que necesitamos. El éxito de esta primera edición de la Semana del Empleo en la UCAM llevará a implantar las jornadas en la Católica de forma permanente. Se espera que vuelva el año que viene, acompañada de más por un premio. Vamos a establecer para el próximo año, para la próxima semana de orientación, empleo y posgrado, un premio a las buenas prácticas entre las organizaciones que participan y que están apoyando todas estas iniciativas. Una gran oportunidad para la comunidad universitaria que ha podido tener un primer contacto con empresas líderes. Durante toda la semana, los alumnos pudieron disfrutar de algunos de los talleres que organizó la Católica con motivo de la Semana de Orientación, Empleo y Posgrado. Se llevaron a cabo distintas jornadas para informar a los estudiantes de las opciones que tienen para continuar formándose en las distintas facultades de la Católica. La incubadora de alta tecnología de la UCAM recibió un reconocimiento por su apuesta al emprendimiento. Samuel Mendoza, director general de Infraestructuras y Desarrollo Digital de la Católica, fue el encargado de recoger el premio entregado en las jornadas DIA TIC 2023. Es el momento en el que Samuel Mendoza, director general de Infraestructuras y Desarrollo Digital de la UCAM recogía el premio al HITEX, la Incubadora de Alta Tecnología de la Católica. Un reconocimiento al emprendimiento y transferencia tecnológica entregado en las jornadas DIA TIC 2023. La universidad es una misión de Dios y aunque la investigación no es algo que reporte beneficios a corto plazo, para nosotros es una misión de servicio a la sociedad y siempre lo hemos visto así, el presidente desde el principio apostó por la investigación y quiso crear este centro de investigación internacional de alto prestigio en salud, deporte y alimentación con el objetivo de servir la sociedad básicamente. Un galardón entregado en este acto en el que se ha analizado el desarrollo de la inteligencia artificial en el empleo, la economía y el bienestar. El HITEX es un referente en la aplicación de las últimas tecnologías a la investigación gracias a la apuesta de su fundador, José Luis Mendoza, a quien se recordó en este día tan especial. Era una persona que se dejaba llevar por el Espíritu Santo, a él le venía una idea y la llevaba a cabo sí o sí. Y bueno, pues este HITEX de investigación tiene dos años y ya somos referentes a nivel mundial en muchísimos ámbitos de investigación, tenemos uno de los mejores equipos de investigación en microsensores y nos estima muy orgulloso. La UCAM puso en marcha en 2021 esta incubadora que ya se ha convertido en un centro de referencia a nivel internacional gracias a sus instalaciones de última generación, sus profesionales de alto prestigio y su estrecha colaboración con el tejido empresarial. ¿Atrapados o conectados? Es la pregunta que han lanzado a los dos grupos que participan en el torneo de debate celebrado en la UCAM. Cinco alumnos en cada bancada han debatido sobre cuál es el impacto que tienen las redes sociales en los jóvenes. Atrapados. Porque al final toda nuestra vida gira actualmente con nuestro teléfono móvil. O conectados. Nosotros estamos a favor porque vemos las redes sociales como una evolución, está cambiando la sociedad, la forma de vivir y lo vemos como una parte necesaria. Cinco en la bancada a favor y cinco en la bancada en contra. Ellos son los alumnos que participan en el torneo de debate de la UCAM. El impacto que tienen las redes sociales, sobre todo en la juventud, los alumnos van a organizar sus argumentarios en función de lo que ellos han considerado que puede ser más relevante para estar o bien a favor o bien en contra, si estamos conectados o si estamos atrapados. Tendrán que defender su postura en un ejercicio de investigación, de desarrollo y sobre todo de argumentación de aquellos aspectos que consideran más relevantes. Hemos planteado un tema que creo que está muy en la actualidad, que es las ventajas y las amenazas que suponen las redes sociales para los jóvenes de hoy. Se trata de alumnos de diferentes disciplinas y grados que tendrán que defender su postura con el arte de la oratoria. Una cosa también que es muy importante en las sociedades de debate es poder defender posturas con las que no estás nunca de acuerdo o incluso argumentos que están muy alejados de lo que sea tu ideología o tu posición en un tema en particular. Los mejores perfiles pasarán a formar parte del equipo de debate de la UCAM, compitiendo tanto nacional como internacionalmente. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, una de las mayores preocupaciones es la abstención en las urnas. Son muchos los que optan por quedarse en casa. Para hacer un llamamiento a los jóvenes y, sobre todo, para que conozcan la Constitución, los alumnos de Derecho de la UCAM han organizado diferentes actividades. Las elecciones del 28 de mayo son una nueva oportunidad para fortalecer la democracia y que los ciudadanos se sientan representados. Para ello, la participación es imprescindible. Los alumnos de Derecho de la UCAM han organizado actividades para animar a los ciudadanos a ir a las urnas. Eso sí, con unos conocimientos básicos. Explicarles a la comunidad universitaria las instituciones, los derechos, las obligaciones, en qué va a consistir la votación del próximo domingo 28M y ayudar al resto de sus compañeros universitarios a poder elegir en libertad. Los jóvenes son los que menos participan en los procesos electorales. Con estas actividades organizadas por la Facultad de Derecho de la Católica, se busca una mayor implicación. Hay una democracia donde, como el hombre está llamado a libertad, y libertad de Bocati es el lema que José Luis Mendoza, libertad para los hijos de Dios. Pues esa libertad para los hijos de Dios está en la democracia también y espero que sea un país próspero, en libertad y en todo, en todos los sentidos. Los alumnos de Derecho explican al resto de facultades qué significado tiene la Constitución y qué normas y leyes tenemos en España. Es un tema bastante tabú en la sociedad y sobre todo en personas de nuestra edad que a lo mejor sin conocimientos llegamos a momentos como ahora de votar y no tenemos esos conocimientos, esas ideas. La gente vota sobre todo por ideología o con desconocimiento y lo suyo sería que votase en torno a lo que tú realmente pienses, teniendo una serie de bases de la Constitución y las leyes de tu país. Para que los jóvenes conozcan la importancia de su voto en el próximo día 28 de mayo. En la sala capitular del campus de los Jerónimos tuvo lugar la reunión de miembros de la Católica con representantes de una universidad de Limerick en Irlanda. Tal y como ha confirmado el vicerector de Relaciones Internacionales de la UCAM, Pablo Blesa, ha sido un encuentro de trabajo para seguir cerrando acuerdos con esta universidad irlandesa para poder así mejorar la formación de los alumnos de comunicación de la Universidad Católica de Murcia. El mundo del periodismo habla dos lenguas, una es el español por la pegada que tiene la lengua española y el otro es el inglés, pero la dificultad con el inglés es que en el mundo de la comunicación hay que hablar bien la lengua, no vale hablarla de una manera, digamos, mediocre o de un nivel rastrero o bajo de inglés, hace falta un nivel bueno para ser operativo. Creemos que un estudiante que proceda de España o de América Latina y que realice esta experiencia va a estar equipado, muy bien equipado, primero porque la carrera española le va a aportar mucho, la complementaridad con lo que ellos enseñan y lo que son especialistas en Irlanda es muy grande y luego va a conocer la lengua en profundidad, la cultura en profundidad y va a poder operar de una manera muy global, manejando una serie de herramientas tecnológicas y conocimientos que nos parece que lo van a posicionar muy bien en el mercado. La imagen de la reina de Radio María que está recorriendo toda la geografía española ha llegado hasta la UCAM, imagen que ha acogido la comunidad universitaria en el templo del monasterio de los Jerónimos, que no ha querido perderse este momento tan especial. Esta imagen recorrerá distintas parroquias e instituciones de la ciudad para llevar alegría y consuelo a todas las personas, niños, jóvenes, enfermos y reclusos. Más cosas, les queremos mostrar ahora las imágenes de la celebración del Sacramento de la Confirmación que el fin de semana recibieron miembros de la comunidad universitaria de la UCAM, un acto en el que participaron alumnos de las distintas facultades de la Católica. La celebración fue presidida por Juan Tudela, vicario general de la diócesis de Cartagena y concelebrada por Luis Emilio Pascual, capellán mayor de la UCAM. Les mostramos ahora cómo actúan los efectivos de emergencias ante una explosión. Los alumnos de Psicología y Emergencias de la UCAM han realizado un simulacro junto a efectivos del Cuerpo de Bomberos. Han recreado una explosión con 30 víctimas en la que han tenido que actuar de forma coordinada con personal de Cruz Roja y 061. Un ejercicio complicado que posteriormente han utilizado para evaluar posibles fallos. Recrear para aprender. Con este lema, los alumnos de los Máster de Urgencias y Psicología de la UCAM han realizado un simulacro junto al Cuerpo de Bomberos y personal de Cruz Roja y 061. Los sanitarios nunca van a trabajar solos cuando hay una situación de catástrofe o de emergencia. Siempre tienen que trabajar en colaboración con otros estamentos y estar coordinados es fundamental. Han simulado una explosión en la que 30 víctimas han sufrido heridas leves y graves. Lo que necesiten tanto como la atención sanitaria a las víctimas, camilleo, coordinación, evacuación, se pone a la disposición de los alumnos. Van a hacer actuaciones de apuntalamiento de emergencia, algo rápido y ligero para que se puedan atender esas primeras víctimas en rojo que necesitan esa atención en pocos segundos, en pocos minutos. Actuaciones que forman parte de una práctica final que la Católica incluye en estos dos posgrados. Me parece obligatorio, ¿vale? O sea, el alumno no solo tiene que estudiar la teoría, sino que tiene que vérselas, ¿no? No solo con un paciente delante, sino con 20, 30, 60. Trabajo en equipo para el que es imprescindible la colaboración y la preparación mental. Vamos a tener fugas disociativas, por supuesto ataques de ansiedad. Los alumnos y alumnas del máster en psicología atienden tanto a víctimas recién rescatadas del derrumbe como a familiares. Lo más difícil es coordinar la asistencia a todas las víctimas. Estamos acostumbrados a trabajar con un paciente cada vez. Precisamente para mejorar el modo de actuar, los alumnos han analizado posteriormente su intervención a fin de estar totalmente preparados en caso de tener que repetirla cuando accedan al mundo laboral. El esfuerzo tiene recompensa. Es el mensaje que quiere lanzar la UCAM a los jóvenes con las Olimpiadas Científicas que organiza la institución. La cita fue hace unos meses y ahora se han entregado los premios en la ciudad portuaria, en el campus de la UCAM en Cartagena. Concluye una nueva edición de las Olimpiadas Científicas de la UCAM en Cartagena. Hace unos meses los alumnos acudían al campus a hacer los exámenes y ahora el campus de los Dolores de la Católica es escenario de la entrega de premios. Premiando el esfuerzo, el sacrificio, las ganas de sacar cada uno de nosotros lo mejor que tenemos. Y esto responde simplemente a una gran educación, tanto a nivel familiar como a nivel de educación. Y para nosotros, la UCAM, apostar por este talento que es el futuro más inmediato de nuestro país, pues no tengo más que decir que estoy encantada. Alumnos de bachiller y FP superior de centros de toda la región demostraron sus destrezas. Algunos de esos estudiantes hoy han obtenido la recompensa a su esfuerzo y en solo unos meses cursarán sus estudios superiores en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Lo que vemos es que son jóvenes que quieren ver efectivamente qué nivel tienen. Si encima puedes lograr un premio, pues genial, porque también está bien esa oportunidad de poder obtener una ayuda, una beca efectivamente por parte de la Universidad. Pero sobre todo el que eso se pruebe, que yo creo que era lo interesante, premiar el talento. Lo que hace que esta cita, organizada con el apoyo de la Fundación Seneca, tenga un gran atractivo para el alumnado. Si vinimos aquí, yo todavía no sé muy bien qué estudiar, pero bueno, creo que fisioterapia es una buena opción y me han enseñado muy bien las instalaciones cuando hicimos el examen. La entrega de estos premios busca despertar el interés por las carreras técnicas y de carácter científico entre los jóvenes. Juan José Morillas, responsable del área de nutrición del Club de Fútbol del Paris Saint-Germain, ha ofrecido una charla a los alumnos de la UCAM. Después de jugar con el Real Murcia y estudiar nutrición y dietética en la universidad, fue nutricionista en el Club AS Mónaco. Con esta dilatada experiencia, los alumnos del Máster en Nutrición Deportiva pudieron conocer de cerca cómo es trabajar de ello en un equipo de fútbol de tan alto prestigio. La presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, ha visitado las instalaciones de los eSports de la Católica. Pudo conocer a sus jugadores y en qué situación se encuentran los distintos equipos. Recordemos que fue en 2016 cuando la UCAM inició su proyecto en el mundo de los eSports. Lo hizo con la puesta en marcha de una cátedra internacional pionera que ha ido evolucionando y, al igual que en el deporte tradicional, ha generado multitud de proyectos y actuaciones de gran envergadura. Y cerramos con esta imagen, la de la presidenta de la Universidad Católica de Murcia, María Dolores García Mascarell, con la plantilla del UCAM Murcia de baloncesto. Los de Sito Alonso disputan este miércoles el último partido de liga regular fuera de casa ante el Barcelona. La presidenta les ha dado la enhorabuena por la temporada realizada y les ha deseado suerte en la lucha por entrar en el playoff. Hasta aquí nuestro tiempo. Volvemos el próximo martes con más noticias de la Universidad Católica de Murcia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!